¿Se me escucha? Buenos días, sí se le escucha. Buenos días, profesor, sí se le escucha. Gracias. Un gusto saludarles a todos ustedes. Buenos días, Andrea, Anabel, Marisol, Jonathan. Jovencitos, decirles pues que la hora está durando media hora. Yo también me he pasado con otro grupo. O sea, es que como estoy acostumbrado a trabajar, digamos, de manera de 50 minutos. Y siempre hacemos 55 minutos. Nunca hacemos 50 todavía. No hay que ir 10 minutos de intervalo entre grupo y grupo. Siempre he trabajado 55 minutos. Y ahora pues de 30 minutos no puedo. O sea, no me alcanza, no lo calculo. Bueno, pero vamos a intentar ya. Ahora este acabaría a las 9 y 10, este horario. Justo empezamos 8 y 35 y acabaría 9 y 10. Voy a calcular porque si no me voy a ir. Ahora con el G4 con ustedes nos toca oración incompleta. Estamos en la semana 3. Toca oración incompleta. Semana 3. Confírmeme si es así. Nos toca oración incompleta de la semana 3. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar oraciones incompletas. ¿Ya? Voy a compartir. Y vamos a trabajar. Y si tienen dudas, algo, lo escriben. Y ya pues, y yo les ayudo. Este es el ejercicio. Oración incompleta. Toditos son de los exámenes de la universidad de San Agustín. Se prueba ordinario. Como ustedes sabrán, en el examen solo viene, pues, de estas preguntas viene uno, dos. Lo que viene más es texto. Ustedes se han dado cuenta en el último examen, ¿no? Viene dos textos. Inclusive tres textos en sociales, o sea, hay tres textos, ¿no? En otro, hay dos, dos. Y también ha venido otros textos pequeños. O sea, texto grande, texto grande y un texto pequeño, ¿no? Tres textos. Y ahora, después viene una pregunta de analogías, una de oración incompleta, una de... O uno. O una de sinónimos, una de oración incompleta y un plan de reacción. Y se acaba, pues, ¿no? Entonces, uno, uno viene. Acá yo lo he juntado de varios exámenes. De 2013, 2014, 2015, todo. Están toditos acá. De los exámenes de la universidad. Entonces, acá hay 20 ejercicios de oración incompleta, de semántica, inclusive de analogía, ¿ya? Entonces, lo están trabajando, jovencitos. Yo lo voy a resolver en dos partes. Primera parte 10, segunda parte 10, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Qué diferencia habría entre filia y patía? Ya. Las terminaciones... ¿Me estás hablando de tipología? ¿Terminación es filia, sí o no? Sí, profe. Ya. Filia es amor. Filia es... Por ejemplo, filosofía, ¿no? Filia, filo, filo es amor. Pero también existe el fili, que es hijo. Habría que ver. Si yo digo felicida, mató a su hijo, ¿no? Ahora, si yo digo filosofía, amor a la sabiduría. Si yo digo hematofilia, hematofilia, hemato es sangre, filia es amor. Pero la hematofilia no es necesariamente amor. La hematofilia es una alteración de la sangre, por el cual no puedes cerrar las heridas, ¿no? La hematofilia, entonces, en ese caso funciona como una anormalidad. Pat, ahora, la otra palabra que me dijiste, ¿cuál era? Ya me olvidé. Patía. Ya, patía. Patía viene de patos. Ya. Está formado por la terminación patos. Y la terminación patos significa padecimiento o enfermedad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, alopatía, osteopatía. Osteopatía son enfermedades de los huesos, ¿no? También tenemos otras patías como, por ejemplo, la patología, ¿no? Que es el estudio de las enfermedades. Entonces, patía significa enfermedad, padecencia, dolor, anormalidad. El dolor está muy alejado porque el dolor utilizamos otros sinónimos. Pero dentro de la patía se estudia las dolencias. De ahí viene dolor, dolencia, dolencia, padecimiento. Listo. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna. Listo. Entonces, voy a colocar acá. Estamos trabajando la semana. Tres oraciones incompletas. Avisen. 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 Gracias. 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 Listo, profesor. Gracias. 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 Bienvener, sencitos, eh, tenemos 20 ejercicios por resolver. A ver, vamos, empecemos con la resolución de estos ejercicios. ¿Listo? Voy a compartir mi Word donde están los ejercicios y cualquier duda me dicen, por favor. ¿Está bien? A ver, ¿dónde está? Este es el 4, el 5, 6. Aquí está. Empezamos con oraciones incompletas. Espero que todos lo hayan hecho bien porque, como ya les he dicho, estos son de los exámenes. Entonces, empezamos. Se me está escuchando, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, profesor. Ya, gracias. Cualquier duda, profe, este explique, esta palabra al toque, mira, alegría exultante. Esta es analogía de sinonimia. Arrebato y euforia son sinónimos. Acá también puedes elegir otras que pueden salir como sinónimas, pero la respuesta más correcta era arrebato y euforia, porque son sinónimos y los dos son estados. Porque si yo digo alegría y exultante son estados, arrebato y euforia también son estados. Respuesta correcta, la A. Número 2, complete correctamente. Soy estudioso y admirador de García Márquez, punto y coma, sin embargo. Acá también muchos podrían decir que acá debe ir coma, pero en algunos casos, en estos casos, sin embargo, debo aclarar o va a ser esta aclaración, no necesita. Y acá va otra coma y dice, por lo tanto, mi gusto por la literatura, no debe ser citarresmo mágico. Respuesta correcta, la A. Número 3, este ejercicio, ¿con qué palabras puede intercambiarse? Dice, si hay que leer bien los términos subrayados. Intercambiarse, o sea, sin alterar la idea central. Eso quiere decir que las palabras que yo le voy a colocar no debe alterar. O sea, debe ser lo más, vamos a decir así, el mismo significado. Diáfano y claro, diáfano, claro, transparente, ¿verdad? Conscienzudo, meticuloso, también es, ¿cómo se llama? Serio, ¿no? Moderado, respuesta correcta a la D. Pero si yo lo pongo a otros, no le daría, porque acá yo le pongo ostentoso a vos, no le daría. Número 4, la 4 dice, la sociedad actual se cataliza por mantener un pensamiento anquilosado y automático. Acá también, esa vez que dio el examen en la UNSA, muchos acá no podían saber. Anquilosado es enmarasmado. O detenido, vamos a ponerlo así. Lo anterior permite la presencia de hombres que trabajan mansamente y consuman más, cuyos gustos pueden modificarse. Esta es una ideología moderna, en la cual se habla que el hombre trabaja mansamente por satisfacerse, pero al final es un esclavo de la sociedad, porque cree que es feliz, porque tiene más dinero. Al final consume el dinero y se lo gasta todo. Respuesta correcta a la B. 1, 2, 3, 4, las respuestas están allí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? No hay. Vamos con la 5, 6, 7, 8. 5. Este también es un pensamiento medieval. Tomás de Aquino sostenía que la inteligencia humana fue un regalo de Dios. Mira, mira, y luego, y por lo tanto, aplicarla, entendería el mundo, no es defenderlo, no es ofender a Dios, sino complacerlo. Respuesta correcta a la C. Ese es un pensamiento conocido de Tomás de Aquino. Complete. En el Perú, si la corrupción es un delito, igual que el nepotismo, entonces merece una sanción penal. PowerPoint, este es un ejercicio de analogía. El PowerPoint es una especie del office. Office sería el género, especie y género. Igual que el inbox, es una especie del Facebook. La respuesta correcta a la D. En la 8, acá también muchos, algunos se equivocaban. El médico le dijo a Engma que tenía sarpullido en la espalda. El signo de la palabra subraya es, pero sarpullido es picazón, ardor. Sarpullido también es grano, levantamiento, pero también se llama exantemas. Ahí está, respuesta correcta a la D. Exantemas. Ahí tiene una pregunta acá, de la 5 al 8. Preguntas de la 5 al 8. Vamos con, de la 9 a la 12. 9. Este podría dar una reseña. Pero acá dice una reseña comentada. Ya lo malogra, porque no es comentada. Entonces, lo otro que se acercaría más sería sinopsis. La respuesta correcta era la A, sinopsis. Hay que tener cuidado. Esas características son de resumen. Pero de tipo, tipo o reseña es. Pero en todo caso, lo más aprobado sería sinopsis. Número 10. Si consideramos el enunciado, el sol no saldrá mañana. Podemos decir que no es una proporción menos inteligible. Y que no implica mayor contradicción que la afirmación de que saldrá. La palabra inteligible debe entenderse como, pero inteligible es entendible, comprensible. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Siguiente. La relación que hay entre ellos, ¿cuál es? Relación. Sembré una planta en el jardín. Se refiere a la plantita. Y me trae la planta del pie a lo que plantamos en el suelo, que le llamamos pie. Entonces, eso se llama poliseme. Hay una relación de poliseme. Pero hay que leer bien, porque acá te dice la relación que hay entre ellos. Poliseme. Ahora, me dice acá en la 12, el sobre, que está sobre la mesa, contiene un documento nuevo sobre la propiedad correctiva. Hasta ahí, yo también puedo pensar, ah, pues una poliseme. Sí, una poliseme. Claro, pero acá me pregunta, las palabras que presentan una misma forma, se domina, misma forma. O sea, se ha escrito igual, se ha escrito igual, forma, se estudia en la morfología. Y en la morfología se estudia la variación de la palabra. Pues acá se está escribiendo igual, igual. Entonces, si se está escribiendo igual, se llama homógrafa. Pues si me hubiera preguntado qué relación hay entre estas poliseme. Pero depende de la pregunta. Por eso acá me ha dicho la forma, las palabras que se presentan. Una misma forma, ¿cómo se domina? Si tiene una misma forma, se llama homógrafo. Respuesta correcta, homógrafo. ¿Se te da cuenta? Por eso hay que leer bien la pregunta. Ahora, la relación semántica de espiar y espiar. Relación semántica, semánticamente. Semánticamente, espiar es distinto que expiar. ¿Sí o no? Porque expiar es purificar y espiar es observar. Entonces, semánticamente, si suenan parecido y tienen diferente significado, ¿cómo se llama? Paronimia. Ahora, la oración calle, la boca, cuando cruce la calle. Tiene palabras, son polisémicas, pero no hay acá. Pero también son homógrafos, porque se escriben igual. Respuesta correcta, la B. Y ahí te quedas con la B. Pues por eso hay que ver cómo nos preguntan y ver qué respuesta hay. Número 15, en las oraciones. La operación al hígado duró cinco horas. Y tú no hiciste la operación de álgebra. Las palabras que tienen la misma forma guardan una relación de polisemia. Claro, porque una significa diferente a la otra. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. 16, 17, 18. 16, dice, estirpe, estirpe, paronimia. Pluvial, fluvial, paronimia. Sonido parecido, significado diferente, escritura parecida. 18, 19, dice, yo tomé el vino cuando el vino. La relación semántica es homógrafa. Son antónimas lexicales, alto y bajo. Las palabras culpar y disculpar son antónimas gramaticales. Porque solamente le ha aumentado un prefijo. Y en este ha cambiado la raíz. Entonces son antónimos lexicales. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Profesor, una pregunta. Dígame. Y en la nueve, ¿cuándo sería la alternativa E? En la nueve, ¿cuándo sería la alternativa E? En la nueve. ¿Cuándo sería un ejemplo de una obra? Bien complicada. Un ejemplo de una obra, tendrías que colocar, por ejemplo, en esculturas y pones el miró. En pinturas, un ejemplo sería, por ejemplo, la yaconda. Pero tendrías que utilizar un nexo en el cual, primero, para que sea ese texto, tendrías que poner, digamos, la idea que vas a presentar y el ejemplo de esa idea. O sea, poner, por ejemplo, ¿no? Una de las mejores pinturas renacentistas de la época del siglo XVI es la yaconda. La yaconda es el ejemplo claro que muestra la época humanista renacentista de esta época. Ya está. Ese sería un ejemplo de una obra. Un texto así, más o menos. ¿Alguna pregunta más? Profesor, con respecto a los tipos de homonimia. No lo he escuchado. ¿Qué pasó con la homonimia? La parcial, absoluta, paradigmática. No tengo muy claros los conceptos. Ya. ¿Qué te parece, o sea, la siguiente clase? Lo presento con ejemplos más. Los ejemplos de homonimia, ¿está bien? ¿Sabes por qué? Mira, mira el reloj, son las 9 y 14. Y ya debo entrar al otro grupo. Es más, acá ya me ha mandado un mensaje el coordinador. No estás calculando tu hora. Yo le digo, pero no puedo, pero no puedo. Esta hora ya acaba 9 y 10. Me ha escrito acá. Entonces, no lo puedo, ya no puedo hacer. Ya es 9 y 15. Ya estoy con 5 minutos de retraso en el otro grupo. Pero a la siguiente clase te explico las homonimias parciales, la maticales, que es sencillo, pero necesitamos un ejemplo. ¿Me entiendes? Un ejemplo para que lo abarques mejor. Que no es difícil, porque las homonimias en sí, parciales, totales, solo trabajamos con los mismos sinónimos y antónimos, totales, parciales, directos, indirectos. Es lo mismo. Solo que vamos a tener el grado de cada una de ellas. Nada más. Ya. ¿Qué hay? ¿Alguna pregunta más? Ya para... Yo acá lo estoy a colocar homonimia, el tema. No hay más. Jovencitos, corto. Tengo que entrar al otro grupo. Decirles feliz día del estudiante.